Bueno, hay que seguir con la transformación del país, hay que seguir limpiando de arriba para abajo como se barren las escaleras, hay que seguir desterrando la corrupción. Yo pienso que es una tarea fundamental, es la principal tarea del gobierno y eso que ya inició debe continuar, debe seguir adelante. Debemos, todos los mexicanos, internalizar, hacer nuestra la idea de que el principal problema de México fue por muchos años la corrupción, sobre todo en lo que nosotros conocemos como periodo neoliberal. Y eso continuó porque engañaron de que iba a haber un cambio con Fox y así hasta que la gente dijo basta y se inicia esta nueva etapa. Sin embargo, arraigó tanto del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, de desprecio al pueblo, de todos raíces, pues que aunque nos hemos aplicado a fondo, todavía falta. Pero ahí está la esencia de la transformación de México. Y claro, falta, falta, falta mucho y hay que continuar avanzando en ese propósito, pero sí se ha limpiado bastante, porque también si ustedes me preguntan cuál es la principal fuente de financiamiento del gobierno actual, ha sido el no permitir la corrupción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!